Oye, pon musiquita de fondo, por eso, pero para que suene Ocean de fondo, pensé que me iba a demorar más tiempo, estaba sirviéndole la comida a mi marido, tareas de casa, el hecho es que estoy aquí en mi casa y estoy tomándome el tiempo porque de verdad hace mucho rato quería hablarles de Ocean, contarles acerca de algunas canciones que mucha gente me estaba preguntando cómo se dieron, cómo fue la inspiración. ¡Pon la música! Pues ponla en el celular y lo pones aquí metido como en una ollita. Ya voy a poner de fondo Ocean. Estoy muy emocionada, les voy a hablar de la primera canción, Ocean. Bebé, tenemos 30 mil personas conectadas. Voy a contar la historia y dices que te vas. Voy a contar la historia y dices que te vas. Con detalles y todo. Toda. ¿Sabes quién les cuento la historia y dices que te vas? El hecho es que bueno. Ocean, no sé si ustedes conocen un compositor panameño que se llama Sech. Yo estaba en San Martín en noviembre del año pasado y me mandó una canción y me dijo, escúchala para, si te gusta para tu álbum, me mandó una canción que empezaba con las primeras cuatro barras que decía, si algún día te vas de casa, yo te llego a la NASA, pido un cohete y voy directo por ti. Y yo me enamoré de esas cuatro barras. Entonces lo que hice fue que le dije, yo quiero esa canción para mí, pero cogí esas cuatro primeras barras, quité el beat, quité todo el resto y esas cuatro barras eran literalmente lo que yo le quería decir a este hombre de lo enamorada que estaba. Entonces aproveché que estaba en San Martín y cogí esas cuatro primeras barras y escribí, desahogué mi corazón y escribí el resto de la canción y le dije a mi productor quiero que haya solamente un piano y el mar porque solamente quiero que hable lo que escribí por él. Eso es Ocean, es mi canción probablemente favorita del álbum. Love with quality, love with a quality, contame al Marley, el video está impresionante, vayan ahorita a mi foto y me dicen cuántos quieren el video que se los voy a lanzar, dices que te vas, voy a hablarte dices que te vas y les voy a contar toda la historia con detalles. Y porque no viene y cuenta usted cómo estaba cuando la escribió. Venga pues, resulta que dices que te vas es una canción completamente de verdad, sinceramente y honestamente fue una canción que me mandó Emanuelito, porque los primeros meses fue muy difícil toda la relación, entonces... Pero venga pues... Ustedes quieren que él salga y cuente la historia, ¿cierto que sí? Si hay 30 comentarios que dicen sí, que salga y cuente la historia, que salga y cuente la historia. A la 1, a las 2, a las 3. Ya voy, ya voy. Pero hay 100 mil personas diciendo que quieren que tú cuentes la historia de la canción. ¿Cuánto? 35 mil personas diciendo que hay 69 mil personas conectadas que dicen que tú quieres... Es más, cuando lleguemos a los 75 mil, que salga él y cuente la historia de la canción, porque él fue... Bebé, ya estamos llegando a los 75 mil. Ven pues. Bueno, es que en realidad acabamos de salir de la piscina, entonces se está cambiando y ya va a venir a contarles la historia de la canción. ¡Ay, ya viene! Ah, pero ahorita no está así tan lindo, pues para mí. Ahora sí se pone lindo para todo el mundo. Cuéntame. Cuénteme usted la historia de la historia de la historia de la historia de la canción. ¿Qué te ha olvidado, Fuente? No, yo quiero que usted le cuente a la gente cuál es la historia real de esa canción. Pues esa canción yo la hice bien inspirado, porque es esta señorita tan hermosa y bella. Yo la voy a contar sin perder la lengua. Ajá. Cuente pues. Después que estaba conmigo, me viene con él, me viene con los mensajes de todo y no sé qué hacer, no sé qué hacer, estoy confundida. Tengo miedo de todas las cosas negativas que tú tienes encima y yo siento que es mejor yo hacer mi vida, hacer tu vida. Y yo, ¿qué qué es? Hacer tu vida sin mí, pero sin mí y sería con lo mismo y me bloqueaba en el WhatsApp. ¿Verdad que sí? ¿Me bloqueó? Sí. Si me bloqueaste, sí, como que me bloquearon. Me bloqueó en el WhatsApp, me bloqueó en el WhatsApp y no porque dice nada malo, sino porque, por bloquearme, por tratar de hacer su vida y porque tenía miedo, por todas las cosas negativas que yo tenía encima. A ver, hermano, elito al grano. Pero ya tú sabes cómo le gané, ¿verdad? Me senté romántico en sentimiento y le hice la canción y se la envié sin llamarla y me llamó en tres minutos cuando sacaba la canción llorando. Y me dijo, ay, ¿qué es esa canción tan hermosa? Es una canción súper hermosa. Y ahí para adelante, pues, más nunca se alejó de mí. No, pero el hecho es que cuando él me mandó esa canción, no te vayas porque voy a terminar de contar la historia, cuando él me mandó esa canción yo le dije, pero ¿por qué no sacas una canción? O sea, grabar esa canción y sacarla porque yo no estaba en la canción. Y él me dijo, no, es que yo no suelo hacer esa música así súper romántica, yo no sé qué. Yo le dije, pero si la gente supiera lo hermoso que escribes, porque él escribió la canción. Y dije, si la gente supiera lo hermoso que escribes, se sorprenderían como yo me sorprendí. Y entonces el hecho fue que él dijo que no, que no, que no. Entonces yo cogí, me fui para el estudio, bebé, me despeinaste. Entonces yo cogí, me fui para el estudio y yo escribí como un desahogo de lo que yo le quería decir a él. Entonces yo la escribí, la grabé y se lo mandé. Me lo enviaron, tú no me mandaste nada. Te lo envié y ahora tú fuiste el que entró en sentimiento. Sentimiento. El hecho es que otra de las cosas secretas que tiene esta canción, les voy a contar, es que mi suegro, o sea, el papá de Manuelito, fue quien hizo las guitarras. O sea, esta canción tiene un sentimiento impresionante de familia, pero impresionante, impresionante. El papá de este hombre hizo las guitarras de Dices que te vas. Y eso no es todo. No es solo el papá de Manuelito que hizo las guitarras. Resulta que el papá de este hombre fue el bajista oficial de Celia Cruz, de Héctor Lavoe y de la Fania All Stars. Así que tener a ese hombre que a mi suegro, Don José, si estás viendo este en vivo, te quiero mucho, te adoro. Y gracias por haber hecho las guitarras de Dices que te vas, que para mí fue un honor tenerte ahí. A mí te amo. Bueno, a ver qué va a seguir hablando. Ah, bueno, antes de que tú te vayas para contar las canciones donde él participó para que sepan. Emanuelito participó, escribió Bebecita completa. Y yo fui la que le puse el nombre de Bebecita. Y que dice... Con el palo mío la escribí. Bueno, entonces di. Y participó también en la composición de Sin Corazón. ¿Tienes algo que decirle a tus fanáticos? Sí, fue una canción que Sin Corazón yo la grabé primero porque normal la grabé y pues sí la grabé primero y me gustaba un montón. Y se la di a La Reina porque a ella le salió mejor que a mí. Y yo sé que le iba a salir mejor que a mí. Y la hice pensando en ella. Estoy súper emocionada porque el álbum fue así como un reto en todos los sentidos. Hacer que Emanuelito cantara en una canción así súper romántica y solo en guitarra. Hacer una canción de reggae con Damian Marley que el único requisito que me dijo es quiero que la canción tenga un sentido. Que tenga un mensaje. Tener una canción como Yo Aprendí que de verdad dice algo muy especial. Tener Ocean solo en piano. O sea, de verdad era un reto para mí hacer cosas muy diferentes en este álbum. Y ustedes me demostraron que lo diferente sí valía la pena. Que simplemente dejar mi corazón ser valió toda la pena del mundo. Porque no me senté a pensar en qué iba a funcionar o qué era comercial para que se pegara. Simplemente hice todo así natural. El video de Ocean mucha gente me ha escrito. Pero ay, pero ¿por qué ese video sale sin maquillaje, sin producirse, sin nada? Es que yo soy como ustedes. Entonces lo importante de mi video es que ustedes vieran que era Carolina súper enamorada de este hombre. Pero exacto, les contaste qué fue lo que hizo Tintu y López de esa letra. A ver, contame querido. No, pero no sé eso. Eso sale de tu corazón, la que sabes eres tú. Yo ya conté, yo les conté que Seych me había mandado una canción. Que las primeras cuatro barras decían. Si algún día te vas de casa. Yo te llevo a la NASA. Pido un cohete. Y voy directo por ti. Y cuando yo escuché eso, yo dije. Esto tiene un súper potencial. Entonces cogí esas cuatro barras. Le devolví el resto de la canción. Y me desahogué de todo lo que quería decirte. Y la frase más importante de la canción es. Y amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente. ¡Hue puta! Baby la hice con Sky. Sky es el productor oficial de esa canción. O Beyond the Drums es el productor ejecutivo de casi todo el álbum. Hay música durísima. Escuchen Bebecita, escuchen Sin Corazón. Chris Yei estuvo en la producción de Bebecita. DJ Luyan, Mambo 15 estuvieron en Sin Corazón. Si se me olvida alguna, la vida continuó. Es una historia increíble de superación. Vayan, escuchen mi álbum si no lo han escuchado. Gracias a todas las personas que se conectaron. Que me regalaron este momento tan feliz. Dios te amo. Estoy súper fea porque estaba en piscina. Qué fea de que... Ay, estoy desarrayada. Despídete de la mente. Mira. Adiós. 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 No, amo. Adiós. Si quieren video de dices que te vas, vayan y corran y comenten la última foto. Ay. Los amamos. Ay, ya, seguimos en Culpables Tour. Vamos para Colombia de nuevo. Vamos a estar en Pereira. Vamos para Costa Rica. Vamos para Bolivia. Vamos para El Salvador. Vamos para República Dominicana. También estoy súper emocionada de estar en República Dominicana. Que vamos para El Estadio. Y ninguno de los dos hemos cantado en República Dominicana. Así que fucking shit, vamos a morir. En 3, 2, 1. Ah. Bueno, estamos en un concierto tuyo, bueno. Familia, gracias. Los amo. Gracias por escuchar Ocean. Por escuchar todas las canciones. Por regalarme todos estos momentos. Ya. Los amo.